¡Adiós, esperándolos! Ya han pasado 600 años desde la caída del Imperio Romano. De la desfragmentada Europa se han forjado poderosos reinos sustentados por la religión y fuertes ejércitos. Los antes pacíficos monjes cristianos son ahora feroces órdenes militares con más poder que muchos reinos. La Baja Edad Media ha comenzado, y con ella el esplendor medieval en estado puro. Se levantan majestuosos castillos y catedrales como muestra de poder. Se forjan grandes cruzadas para conquistar lugares sagrados y frenar el avance islámico. Pero Europa no es el mundo. De las frías estepas asiáticas surgirá un poderoso imperio que llegará desde el Pacífico a Praga. En América, el Imperio Azteca entrará en su máximo apogeo. En África, Mali es más rica que cualquier otra nación del mundo. Los imperios chino y japonés fascinan al mundo. El tiempo no transcurre en vano. La tecnología llega, y con ella nuevas técnicas económicas, culturales, políticas y militares. El desarrollo de la imprenta supone la mayor expansión cultural de la historia. Un nuevo modelo de estado ha llegado. Aparecen los estados modernos. El uso de la pólvora supone el mayor avance militar visto por la humanidad. El descubrimiento de nuevos continentes defina los imperios más grandes de la historia. El mundo ha cambiado. Y ha llegado el momento de que alguien lo unifique bajo un mismo estandarte. The Total Conquest está aquí. ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Total Conquest. Y seguimos en esta guerra africana que está consumiendo el imperio. Parece increíble que hayamos conquistado prácticamente Europa. A los turcos. Hemos entrado en América. Pero en cambio en África, Zimbabue nos está destrozando. Así que vamos a ver si podemos buscar una solución. Y acabar con esta gente de una vez por todas. Comunicadme vuestras órdenes. ¿Qué? El problema... ¿Cómo se llama? ¿Quién nos ha disgustado? Este es el monarca, ¿no? Dejadme atacar a mi señor. Algo me dice que va a morir, pero bueno. Muy bien. ¿Qué ordenáis, mueble señor? Comunicadme vuestras órdenes. Sí. Sí. Lo que había... Sí, lo que había dicho. ¿Qué ordenáis? Sí, señor. Nos acercamos a la batalla. Todas las esperanzas de nuestro pueblo... Están... Deben caer. Deben caer. Los Rijuan. Que nos ataquen. Los de los tres confines del mundo. Y vemos que se dan moreno. ¡Unidades! ¡Aguardad mi sonido! Vale. ¡Trabuco! ¡Trabuco, detenabuco! ¡Trabuquete! Por cierto, hay una serie que se llama Marco Polo que es una pasada. Os recomiendo que la veáis. Esta es la primera temporada. El que no la haya visto, le puedo asegurar que le va a encantar. ¡Unidades! Bueno, yo ya me la vi hace tiempo. Pero ahora que estoy aquí con el Trabuco, pues... Me he acordado... De una cosa que pasa. Y bueno. ¡Trabuco! ¡Avanza el tercio! ¡Ahí vienen los caínes estos! ¡Hostias! ¡Quimazo ejército! ¡Casi todos nobles! Bueno, ese era el disparo de prueba, ¿no? ¡Vayan a propósito! ¡Oye! ¡Ese sí! ¡Ese, ese sí! ¡Un tome lealitado 20 más o menos, ¿no? ¡No! ¡Fuñeros! 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 Se vienen. Se vienen. ¡Fuñeros! Deberían rebotar. Romadicti. Bueno. Hispania. Me dio más gracia. ¡Cabrad! ¡No les deis nada! ¡Arrebatadselo todo! ¡Cómo aguantan! Seguir aguantando. Seguir aguantando. ¡Que caigan los caníbales! ¡Que caigan! ¿Era comandante de los caníbales? ¿En serio? ¡Fua! A ver si los estoy destrozando. Estrellarlos contra las picas. ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Fuñeros! ¡Fua! ¡Fua. ¡Fuñeros! ¡Fua! Perfecto. Muy bien. Están luchando hasta la muerte. Es que el juego es muy real, si los rodeas luchan hasta la muerte. Porque como saben que ya no pueden escapar y luchan hasta la muerte. Tal y como marca Sun Tzu en el libro. El que nunca rodees al enemigo, siempre déjale un hueco por donde pueda escapar. Rodealo por todos sitios, pero déjale un hueco. Entonces será todo. Menuda matanza. Esta ha sido buena buena. Prefiero luchar contra los nobles antes que luchar contra los guerreros. Es que, vamos, lo prefiero mil veces. Un ascendido. Una posición magnífica. ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí. Continuaremos mañana, mi señor. El problema... ¿Cómo se llama? Sí. Conteste. ¿Quién os ha disgustado? Por supuesto. ¿Qué ordenáis? Vale. Vale. El enemigo no podrá... Preparaos para el abordaje y el ataque. La flota ha triunfado. A toda vela. Vale. Controlo el paso de un lugar a otro del mundo. Así que... Vale. Uy, uy, uy. Qué mal esto. Amigo. Normal. Normal. Claro, ha muerto el... El jefe. Ah, no. No ha muerto, no. Me lo he llevado bien. Continuaremos mañana. Acamparemos aquí. Sí, mi señor. Vale. Sí, mi señor. ¿Qué ordenáis? Tú ahí estás bien. Sí, mi señor. A toda vela. Tú ahí controlando la situación. Vale. No mostraré clemencia con nuestros enemigos, poderoso aliado. No sé a quién tiene la intención de conquistar. Supongo que a los mayas. Hay aquí una cosa que quiero averiguar. Así que... A ver... Vale. Son aliados de los mayas. Por lo tanto, si yo atacase a los mayas... Hasta la... A ver... Naturalmente, mi señor. Nautral. Voy de camino. ¿Por qué no trae? Sí, señor. Solicitaré una audiencia. Aquí acaba la jornada. ¿Qué ordenáis, doble señor? Sí. Es un honor. Aquí acaba la jornada de orden. Pues muy extraño. Que claro, si va a conquistar a los mayas, ya los conquisto yo. No hace parte que lo haga él. ¿Qué ordenáis? Vale. Yo diría que el turno ya está listo para pasarse. ¿El problema... ¿Cómo se llama? Sí. Así que... Vamos allá. ¡Comprata al enemigo! Pum 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 luchar con todo contra mí yo te aplastaré sin contemplaciones esta guerra tiene que llegar a su fin de una vez porque si el juego fuera real se me estaría echando la gente encima en europa diciendo bueno en europa y en mis territorios diciendo que pasa aquí me están atacando si era mi aliado me están atacando y esto estoy esperando a ver si atacan vale por fin viene su ataque príncipe yebat 3000 hombres que decir podré vencer o no podré vencer bueno no lo voy a guardar porque hace poco tiempo que empecé no creo que si se cae fíjate tener unos cañoncillos de estos que bien vendrían que bien vendrían parece que nuestros enemigos nos están sacando ventaja el ataque vendrá desde todos los flancos lo que no sé es si con armas de asedio desde cuantos sitios vendrán las armas de asedio no sé si con armas de asedio desde este flanco no desde este flanco tampoco desde este flanco tampoco tienen nada desde este flanco no atacarán con todo el del mismo sitio joder que de caballería esto viene con si con toda la intención del mundo de charme tengo que evitarlo tengo que acabar con ella vale son tan insuficientes hombres como para aplastarme otra opción sería la de dejarles entrar sería una opción de una vez dentro intentar destrozarlo pero no no voy a barajarla caballería ahí lista para hacer una carga como en Acre y vosotros defenderéis esto hasta la muerte los tercios demostrarán su valía una vez más fijo fue mano con que su Vale, vale. Bien, bien. Vale, vale. Vale, vale. Debo dejar que el enemigo entre. Es la única forma que hay de... No sé, la única. Si no tendría que ir y salir yo para matar a la otra. Y eso me parece a mí que no lo voy a hacer. No, no. ¿Qué puedo acalar si te estoy esperando? Que los santos nos salven. El enemigo intenta derribar las puertas. ¡Hostias! ¡Joder! Esta imagen es que... ¡Pum! 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 ¡Van a venir! ¡Pum! ¡Nuestro astuto enemigo! ¡Ha llegado hasta nuestras murallas con su torre de asedio! ¡Debemos rechazar a los invasores! ¡Infantería! ¡Rápido! ¡Infantería! ¡Corre! ¡Infantería! ¡Vamos! 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 ¡Uyuyuy! ¡Va a caer esto! ¿Cuánto antes? La torre de asedio no se para qué le sirve. No puede entrar. Con esta sólo podría entrar a sitios de estos de madera. Ya está. ¡Ay! Tengo la voz ronca. ¡Eh! 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 ¡Vaya ordena! ¡Madre mía que va a caer! ¡Madre mía que va a caer! ¡Madre mía que va a caer! ¡Me cago en la leche! ¡En la ariete enemigo! ¡En las puertas! ¡Joder que si la ha atravesado! ¡Aquí viene! ¡Las murallas ya no son nuestras! ¡El enemigo las ha conquistado! ¡Adelante! 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 ¡Vamos! 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 Debería haberlas colocado... ...de otra forma. ...para que hubiera hecho más efecto esto. ¡Madre mía! ¡Han entrado como han querido! ¡Han entrado como han querido! Y... ¡Nada! La culpa es mía. Por pensar que esto sería más o menos... Sí, como en el ROMI o como en algún juego de estos. Está claro que no. ¡Ni va a dejar! ¡Pero mal! ¡No, no, no! ¡Han entrado como han perdido! Es un gran смерciente! ¡Ni va a hacer eso! ¡Ni va a perder! ¡No me faltaría en serio! ¡Ni va a perder! ¡Han entrado como han perdido! ¡No me faltaría en serio! ¡No! En serio ¡No me faltaría! ¡Ni va a perder! ¿Vale a entrar como alguien quería? ¿Como alguien quería entrar? ¿Como para no morir? Si es que después de lo que haré ¿Vale a entrar? ¿Vale a entrar? ¿Vale a entrar? ¿Vale? 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 Tienen más ejército ¡Hostia! ¿Y por aquí más? ¿Vale? 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 vale, este le ha liado parda y ahora diréis, ¿por qué le ha liado parda? porque se le ha metido el Vito Cristo vale, vale madre de Dios madre de Dios vale, vale ruego por que el curso de esta batalla cambie porque la derrota parece casi segura ¡ah! ¡en lo más oscuro! ¡ballesteros con padez! ¡Han de dar ánimo! ¡Hiquero! ¡Hiquero! ¡El cielo se ha alabado! ¡Nuestros hombres han capturado al general enemigo! ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡Oh, de la altura! ¡Hiquero no! ¡Hiquero no! ¡Hiquero no! ¡Ascudo! todo cubilate ya allí vale, que siga el aceite mucha caballería vale, ya llega la infantería el enemigo huye acabemos con esos sucios campesinos madre solo la intervención de Dios Todopoderoso o de un genio militar puede salvarnos de esta desgracia que son una rocciera el enemigo está muy perjudicado han perdido a la mitad de sus hombres ya no pego de aceite ahí va ostias ya había un corte están entrando ya está por aquí por aquí por aquí ya sólo queda uno ya sólo queda uno ruego por que el curso de esta batalla cambie porque la derrota parece casi segura ya están ahí todos los que tenían que estar y aquí está el último que queda el último janalaro cuya muerte podría darme la victoria pero no me la va a dar porque voy a morir no tiene esto pinta de que acabe en una victoria para mi grande no tiene esto pinta de que acabe en esta batalla no tiene mucho tiempo ufff madre mía he hecho lo que podía no se sabe bien pero no ha sido suficiente ¡Gracias! No dejan de regruparse... Las filipinas eran fundamentales para mi conquista de Asia... Ahí llega lo último que te queda. Aunque está claro que lo que me queda a mí es mucho menos. Esto no puede ser normal, es que están quedando unos suertos. No, 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 no. No, 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 no. Aceite ahí, aceite ahí, madre mía, se hubiera caído ahí aceite. Yo un general fuera. El general enemigo huye como un cobarde. En teoría ya están sin generales, pero yo también. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O le ha faltado poco para atardar, ¿eh? Bastante poco le va a faltar. Es decir, que no han ganado aquí por mucho. A ver si le ganan a este y lo destrozan. ¿Vale? ¿Vale? Me fastidia bastante porque tampoco ha faltado tanto para perder, ¿eh? Vamos a ganar, que diga. Alabado sea el Todopoderoso. Nuestro enemigo renuncia al combate. Debemos aprovechar esta ventaja. Vale, ni ahí un tiro lo habría que hechazar. Si, si la derrota ya está segura. ¡Avanza! 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 ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Han perdido a la mitad de sus hombres! Madre mía, han ganado de chiripa, macho. Tenían cuatro veces más tíos que yo y han ganado de chiripa. ¡Papá, pás! ¡Papá, pás! ¡Papá! ¡Papá, pás! ¡Papá, pás! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, pás! ¡Papá! ¡Cuidado! Casi se nos ha escapado la oportunidad de recuperar el control de la ciudad. La derrota de hoy no importa. Hemos luchado como auténticos hombres. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Mare! ¡Mare! es que no la culpa es mía cuando vuelva a ver que me hace eso una facción acercarme ahí atrás es que ¿qué hacían? vamos si la culpa ha sido mía por dejar que hayan acercado todos esos ejércitos ahí al lado la culpa ha sido mía pero lo bueno ¿qué voy a hacer yo ahora? pues evitar que salgan de aquí vivos eso es lo que voy a hacer, evitar que salgan de aquí vivos de aquí no vaya yo, de aquí no vaya yo bueno, da igual bueno, acentrarme aquí es lo que me interesa pasa esto bien vale, vale y este otro vale vale ¿sí? ¿sí? ¿a quién me enfrento? ¿sí? 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 qué tío pesado vale, hay que tomar la cida, vamos hay que tomar la cida, así es que la crisis y aquí están los asesinos aquí que no dan abasto, venga que no escape nadie, que no pida refuerzo a ningún lado, que es lo que intentan bueno, tampoco van a llegar muy lejos pero bueno, todo es mío hasta donde alcanza la vista vale, vale vale, vale aquí los arqueros voy a pillar unos cuantos arqueros para... si, para ir por este sitio vale ¿comunicadme vuestras órdenes? nos detendremos a hacer noche acamparemos aquí, mi señor si, mi señor si, mi señor preparaos para el abordaje y el ataque vale, como van aquí las facciones bueno si adelante unión vale vale a este le falta uno no, uno, no si uno y... y otro de estos que son para este, ¿no? que ordenáis pum no estos son innecesarios la caballería lo que me da la ventaja así que dos de caballería y listo y este otro conecto tres conecto dos, cinco vale, otros dos de caballería y llegarán los ejércitos nuevos no, mira para ese no va a haber dos de caballería para ese va a haber solo uno si donde hay un el cielo aquí hay un que ordenáis, noble señor? continuaremos al alto vale listo ¿qué ordenáis, noble señor? ¿qué ordenáis? ¿qué ordenáis? así finaliza la marcha de hoy vale ¿qué ordenáis, noble señor? majestad ¿hoy no vamos? sí continuaremos nada vale ahora yo tengo que aplastar a esta gente ¿qué ordenáis, noble señor? aquí no tengo que aplastarla pero aquí tengo que aplastar con esta, eh? mira que me haría un fuerte aquí si pudiera eso, pero claro no tengo un general ¿quién me enfrento? vale contigo haría lo mismo pero... es que ahora tenemos un defecto y es... mira si no han luchado antes sí porque no podrían no van a poder ahora así que venga vamos a aprovecharse vale estuvo aquí por si le diera para atacar pero... espero que no crea en este estamos en lo mismo y luego este... ya sabe para donde viene un espía y este otro venga a prisa que hay que tomar esa ciudad como sea las ciudades las tienen vacías a mi ventaja si nos hemos impuesto señor hemos derrotado al enemigo noble señor hemos triunfado que ordenes vale, vale, vale qué ha pasado aquí ah claro el cambio, ¿no? nunca sientan bien los cambios bueno, bueno aquí el ejército listo ajá este mejor que viene a conquistar Egipto este que hay que pegarle un repasillo este que hay que pegarle un repasillo este que hay que pegarle un repasillo sí vamos que ordenáis doble señor que pasa aquí ah sí, claro vamos pum 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 vale listo, listo y... che va todo bien creo vale tú ya sabes hacia dónde tienes que venir y tú nombrad nombrad al enemigo señor más o menos a ver dónde tienes que colocar esto pondremos estas tierras bajo vigilancia vale para delante es de esta gente así que sí voy a colocar otra pum 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 ahí estaría bien ahí estaría bien una zona muy fronteriza nos detendremos a hacer más así que... muy bien que más, que más vale esto produce muy poco de todo estos son aliados, estos también y estos neutrales pero... la cosa peligra un poco ¿qué ordenáis, noble señor? vamos a ver si puedo estoy dispuesto pero no puedo, señor construir por aquí estoy dispuesto pero no puedo, señor vale, no puedes no joder vamos a llevar un ejército entero de mercenarios ya verás qué gracia aunque pierda porque sé que perderé un ejército así vamos no puede uno ganar nada joder no me deja esto construir un fuerte que es lo que yo quiero porque están aquí toda esta gente cerca y en fin como solucionaría este problemilla llamado África vale, vale vamos a ver ah sí le he mandado antes le he mandado antes vamos a ver fu 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 sí ha dejado de ser necesaria le he mandado el camino como que vale, han cancelado la alianza ¿tenéis más propuestas? muy bien somos todo oídos sí por eso lo han hecho estos también quieren atacarme adiós noble señor pues como que no no voy a dejar cobarde asesino cobarde nos vengaremos reagrupaos acamparemos aquí mi señor voy a acabar con ellos y voy a acabar con ellos cuanto antes está claro que no puedo vencerlos en campo vamos en medio del territorio sin que tengo que vencerlos en sus ciudades vale que ordenáis noble dios nos asistirá comunicarme vuestras órdenes mi señor perdonamos la vida dejadme atacar mi señor pasaremos por encima una de nuestras víctimas como en toklado señor doctoria el profe tengo que acabar con una persona o con un lugar cuando a lo de ¿a quién me enfrento? soldados en marcha ostias están ahí apagado pero están ahí ant JAGUINS Está la cosa complicada Hay que fortalecerse Uyuyuy, esto peligra La frontera en América peligra y aquí todo peligra ¿Listo para comerciar? ¿Quién os ha disgustado? El problema... ¿Cómo está? Mira con quién comercio yo Listillo Muy bien Construcción Con la bendición de Dios y la vuestra Marchamos a la batalla ¡Dios de...! ¡Aaah! ¡Hereje! ¡Puera de mí! ¡Una victoria muy honorable! ¡Puera de la leche! Lo he liado parda Lo he liado parda y lo sé Lo que no sé yo es como en un territorio tan pequeño Bueno, es la única solución ¿Qué ordenáis, Majestad? ¿Qué ordenáis, nobles? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Así finaliza la marcha... No, no Es que lo único que no llegaría sería... ¿Qué ordenáis, mi señor? ¡Qué terror! Vale, vale Y hasta otros se van a acordar de mí Pero vamos, todo su vida Vale Me van a hacer falta tres ejércitos Uno para Manila Otro para Esta islota gorda Y otra para esta otra islota gorda Nueva Zelanda Bueno, Indonesia Tres ejércitos van a hacer falta De los tres ejércitos que venzan Aquí habrá alguien Bueno, ya se verá ¿Qué ordenáis? De los tres ejércitos que terminen venciendo en el otro lado Vale, este se ha muerto Era de esperar Tenía ya sus amigos Así que... Bueno, lo que era la frontera La he asegurado Bueno, asegurado La he puesto bajo el kilómetro ¿Qué ordenáis, nobles señor? Que era lo que me interesaba a mí Vale, como estos digan de atacarme... No me van a acabar muy bien Que era lo que vienen a atacarme Muy bien Aquí Vale San Cristóbal está creciendo Pero bueno Vamos a ver lo que a nosotros nos interesa De verlo Muy bien Aquí te quiero llevar a ti Este va bien Y este va genial Porque ahora hago como que Ataco a este Y estos vendrían a ayudar Y luego me quedaría con la ciudad Vale En el próximo turnillo Si no pasa nada Sí, mi señor Y eso pues... Es que es lo que os digo Tengo que acabar con todas las ciudades Cuando acabe con todas El enemigo pues... Caerá Vale Vale, ¿Cómo está el ejército Que venía a Egipto? Dejadme atacar, mi señor Vale Pasaremos por encima De nuestras víctimas Vale, vale Aquí ya se ha solucionado Ese turno de anarquía Y bueno ¿Qué más? Aquí esta gente ¿Cómo va? Vale Bueno Yo diría que Esto ya está listo para... No, no está listo Así que hacer tropillas Para dejarlas aquí Mientras que con el otro Vendría y tomaría Itnik Y aplastaría al otro ejército Vale, vale, vale Bueno Al lío Reuniremos nuestras tropas Vale, con las tonterías Se me han olvidado Vamos a ver los refuerzos Vamos a ver Qué movimiento intentan hacer aquí Esta gente Qué peligro tienen Han separado el ejército gordo Que habían dos Vale Vale, se están volviendo a juntar Vale Vamos a intentar atacar a este Me retiro Una retirada táctica Sí La retirada táctica ha hecho Lo peor Ah, no Vale Ese Fufufu Bien Bien Venga va Debo conquistar las ciudades Cuanto antes Uff No es la única forma Voy a acabar con este hombre Vale Vale Aquí hacen falta arqueros Y caballería Vale Y aquí hacen falta Por este grupo de caballería Majestad Adelante ¿Qué órdenes? Las naves Listo Bueno, bueno Comunicadme vuestras órdenes Perfecto Vacío Como esperaba Dejad de atacar Mi señor Y vacío Como esperaba La vida alguna Tarde o temprano Cederán Mi señor Vale No me fío ni un pelo Y no No me gustaría cagarla Por culpa de esto Y como quiero conquistar esto Antes de nada Pues Joder Es que si la lucho Vamos Si la lucho Se va a perder El tiempo del episodio No, mira Voy a lucharla rápido Y listo Nada, vale Es la única forma De tomar Zimbabue De esta forma Porque como ataque Si Es que como ataque Por el mismo sitio Es que da igual Aunque vaya con 5 ejércitos 10 ejércitos Da igual No voy a poder pararlo Son infinitos Así que La única forma Que tengo De acabar con ellos Es Atacar desde dos sitios Muy bien Venga da igual Los caníbales A ver Que tienen aquí Vale De guerreros Venga Cuando abra brecha Voy a darle a esto Caña Meto los caníbales Y que yo Los soluciono A ver Bien, bien, bien Perfecto Llego a los caníbales, entra Que entren primero Bien, vale, vale Venga Bendito sea Dios Hemos conquistado las murallas del enemigo Venga, vamos Uyuyuyuy, no, entonces tú no vas a entrar Bien, venga Acabas tú con estos Y tú, venga, sí, tú para Vale, ahí está No la hagáis a esperar Y venga Bien Ahí van Y todos Quiero que vendáis para acá Y tú, ok Acabar con esto Sí, aquí lo están destrozando Ah, por allá Bien, venga El enemigo está muy perjudicado Han perdido a la mitad de sus hombres Venga Voy a darle esto, cariño Venga La ciudad mía En menos de Sí, en menos de nada De tiempo En menos de cinco minutos Pum Ejecutar No hemos tenido piedad con ellos No se lo merecían No tuvieron ninguna oportunidad Los he silenciado Bien Vale, vale Venga, bien Va Listo Haced clic derecho En un mercader extranjero Para intentar adquirir sus bienes Si tenéis éxito El rival quebrará Si fracasáis Vuestro mercader Podría verse a porca Bien Muy bien El otro salió Ahí es coqueteado Bien Muy bien Les enviaremos al infierno O a algún lugar peor Adelante Que si la conquisto Los hemos asediado Es la clave Conquistarla La otra Mandarla para el otro sitio Y esta A conquistar este sitio Y Uff No Para acá voy a mandar esta otra Sí De tal forma En el próximo turno A lo mejor Las conquisto todas A lo mejor Uff Que sería el propósito Y ya poner fin De una vez A esta guerra Poner fin Vamos De una vez A ver Si luchase Contra quien sería A ver El rey Con un ejército Mucho más pequeño Si es ciudadano En castilla Tendría Tendría ventaja Con las carapultas Bastante ventaja Uff Este es castillo Pero ese me da igual Vale Sí Yo diría Que sería lo suyo Y dejar esto ya Y en el próximo episodio Terminar con la guerra Ya de una vez Que es lo que pasará Si gano La batalla En el próximo episodio Se acaba todo Bueno en el próximo no Tomaría la ciudad Y tendría que aguantar aquí Hasta que este ejército Tomase esto Que no sé cuánto sería Pero Yo creo que sí Sí podría aguantarse Así que venga Nos vemos en el próximo episodio Y ya terminamos Con la guerra De una vez por todas